Muy buenas futbolers y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol. Estamos en el Football Manager 2016, en la partida Roat to Glory Valencia. Y bueno, ya hemos terminado de jugar la pretemporada. Hemos jugado seis partidos de pretemporada y el partido de la fase previa de la Champions, que en el sorteo nos tocó contra el Monaco. Hemos jugado el partido de ida en casa, así que nos queda el partido decisivo, el partido de vuelta fuera de casa. Y bueno, pues luego, un poquito más adelante, veremos un pequeño resumen de lo que ha sido la pretemporada. Pero primero vamos a empezar con la primera novedad en torno a los fichajes, los fichajes que hemos hecho y los jugadores que nos hemos quitado de encima. Vamos a ir al historial de fichajes. Y bueno, pues al final he fichado dos jugadores. En el vídeo anterior os dije que iba a fichar tres, un defensa central y dos hombres del medio campo. El fichaje del defensa central al final lo he descartado. Y lo he descartado simplemente porque luego estuve mirando un poquito más detenidamente y más a fondo la plantilla del Valencia-Mestalla. Y bueno, pues vi que tenía a Diallo, que es un defensa de 19 años. Y bueno, pues quería... el defensa que quería fichar era simplemente para rotación. O sea, un defensa para cuando alguno de los titulares se me lesionara o no podría jugar por cualquier motivo. Y bueno, pues lo subí a Diallo para que hiciera la pretemporada con el primer equipo. Vi que había hecho buena pretemporada y que me podía hacer el trabajo que tenía pensado para el nuevo fichaje. Y bueno, pues al final pienso que si tienes a un jugador en la cantera que te pueda hacer el trabajo que tú quieres, creo que es malgastar dinero en fichar otro jugador. Y bueno, pues al final me decidí por fichar los dos hombres del medio campo. El primero es Ramón Nacef, un jugador venido del Almería, que he pagado siete millones por él. Y bueno, creo que merece la pena pagar los siete millones. Es un jugador joven, 22 añitos, nigeriano, con potencial para ser un jugador de calidad. Y como veis, pues bueno, un jugador polivalente que puede jugar en el medio campo un poquito echado para atrás con varios roles. En el centro del campo con también varios roles. Y si tenemos una necesidad, pues también nos puede jugar de media punta. Creo que puede ser un buen fichaje. Tiene que mejorar un poquitín en anticipación. Por lo demás, tiene de momento, para la edad que tiene, bastantes buenos atributos. En alcance de salto tiene poquito, pero también porque es un jugador bajo, es un jugador de 1,70. Y bueno, pues como veis, desde que vino ha jugado en pretemporada un partido de titular y dos saliendo desde el banquillo. Con una nota media de un 7,35, que creo que está bastante bien. Y en el partido de previa de la Champions, pues jugó de titular y con una nota de un 7,60. Así que creo que puede ser un jugador que nos ayude mucho en el centro del campo. Y luego también, pues he fichado a Taliska, otro jugador joven, venido del Benfica, por 7 millones. Este, en este caso, nos puede salir un millón más caro porque tiene un millón en variables. El de Azef no me acuerdo si tenía algún porcentaje de variables. Me parece que no, si tenía medio millón o algo así. Y bueno, pues Taliska también, un jugador parecido a Azef, que es un jugador bastante polivalente. Te puede jugar en el centro del campo teniendo varios roles, de media punta, también con varios roles. En un caso de necesidad, también es eficaz de delantero. Si tenemos problemas en las dos bandas, pues es competente como media punta derecho y media punta izquierda. Así que, así que un jugador bastante polivalente y creo que nos puede ayudar bastante. Brasileño, 21 añitos, más joven que Azef, con un potencial para convertirse en un jugador clave del equipo. Y bueno, pues luego por atributos tiene bastante bien. En pases tiene 15, en regate 14, en técnica también tiene 15, para los 21 añitos que tiene. Es un jugador que, bueno, tampoco es muy veloz, pero bueno, si tiene algo de velocidad. Buena resistencia, buena recuperación física, buen salto, fuerza también tiene bastante bien. Luego sus jugadas favoritas, lanzamiento desde lejos, o sea, tira bien desde lejos y con tiros colocados. Así que, bueno, creo que puede ser un jugador que nos puede ayudar mucho en el medio del campo también. Y luego, bueno, pues en el tema de las bajas, pues he vendido a Piatti al Crystal Palace por 8 millones, aunque al final se pueden convertir en 11,5 por los variables que tiene. He cedido a Fernando Cano al Alcoyano, he vendido a Javi Fuego por 3,3 millones al Milan, que al final por los variables también nos puede subir hasta los 7 millones. He cedido a Tropi al Racing de Santander. A Derlan Santos, ya os dije en el vídeo anterior que lo quería vender, pero está valorado en 9,5 millones, lo he llegado a bajar hasta los 5 millones y no he recibido ninguna oferta por él. Así que, bueno, me decidí ponerlo con opción para cesión y al final decidió irse cedido al Chelsea, ya que tenía varias ofertas de equipos para irse cedido. Y, bueno, pues veremos a ver lo que hace en el Chelsea, es un jugador que en principio no contaba con él, pero, bueno, puede que haga una buena temporada en el Chelsea, puede que al final para el año que viene sea un fichaje, sea un jugador válido para nuestro equipo y si no, pues igual se nos revaloriza jugando en el Chelsea y podemos sacar más dinero por él el año que viene. Y luego he cedido a Carlos Soler al Mirandés. Estos tres jugadores cedidos, quitando a Derlan Santos, son jugadores del filial, que, bueno, tienen proyección para jugar en el primer equipo y, bueno, he decidido cederlos pues para que vayan cogiendo experiencia y para que se vayan acostumbrando a jugar en otros equipos y, bueno, pues eso, porque al final yo, como os dije en el primer vídeo, lo que quiero es alternar entre fichajes de calidad media-alta y jugadores válidos de la cantera. O sea, una mezcla entre los dos. Si nos vamos a la plantilla, pues bueno, al final nos queda una plantilla bastante compensada. Tenemos en portería, cuando se nos recupere Alves, pues a Alves. Y si no, pues ahora tenemos a Ryan y a Domenech. En la defensa tenemos a Barragana, a Cancelo, Siqueira, Gallat, Abdenur, Ruben Bezo y Mustafi. Así que tenemos cubiertos todos los puestos. En el medio campo, bueno, y Díalo, que me lo pone aquí porque también puede jugar de medio centro. Y, bueno, pues luego que os voy a enseñar un poquito a Díalo, que es el defensa del que os sabré antes del filial, que, bueno, es un defensa que puede jugar de defensa con Tokio, de defensa central, o también un poquitín más adelantado de centrocampista recuperador y, como veis, 19 añitos de Mali para convertirse en un jugador de calidad. Y, bueno, pues creo que en la pretemporada, como veis, ha jugado cuatro partidos de titular y uno saliendo desde el banquillo con una media de 6'93", así que creo que puede ser válido para lo que lo quiera. Y luego en el medio campo, pues como os digo, tenemos a Zed, tenemos a Feguli, Cherichev, Enzo Pérez, Danilo, Andrés Gómez, Dani Parejo, Bacali, Rodrigo y Santimina. Luego también tenemos a Talisca y luego en esto, en ataque, tenemos a Negredo y Alcácer, aunque también, si nos hace falta, pues Mina podría jugar de delantero y Rodrigo también podía jugar de delantero. Bueno, es verdad que he hecho la pretemporada, he hecho buena pretemporada también con algunas lesiones porque tengo jugadores importantes lesionados como Gaia, que bueno, ya le queda poquito, de 10 días a 3 semanas, Abdenur que le quedan 3 o 4 semanas de baja, este un poquito más, a Parejo, que es una baja bastante importante, que le quedan, bueno, de 4 a 8 días, o sea, no nos va a llegar para el primer partido de Liga, pero para el partido de vuelta de la previa de la Champions nos va a llegar muy justito. Así que bueno, creo que hemos hecho buena pretemporada y bueno, vamos a ver un poquito cómo nos ha ido la pretemporada. Como vemos, pues bueno, hemos jugado 6 partidos, con 4 victorias y 2 empates, más luego el empate del partido de la previa de la Champions. Y bueno, conclusiones que tengo de la pretemporada, muy bien en defensa, porque como veis, entre los 7 partidos simplemente hemos recibido 2 goles y luego pues un poco flojitos en ataque, porque bueno, aunque es verdad que hemos ganado 2 partidos, uno por 7-0 y otro por 8-0, son 2 equipos que son infinitamente peores que nosotros, pero bueno, luego cuando nos hemos enfrentado a rivales ya un poquitín mayores en los otros partidos es simplemente en 5 partidos he logrado meter solo 4 goles. Así que tenemos que mejorar un poquito en la delantera. Sí es verdad que creamos ocasiones, pero bueno, no sabemos resolverlas y bueno, pues eso contra equipos un poquito peores que nosotros, pues podemos llegar a ganar o empatar, pero ya cuando nos toquen equipos de temporada, que van a ser más o menos parejos a nosotros, pues no aprovechar las ocasiones que tenemos, luego nos puede pasar factura. Y bueno, pues como veis empezamos la pretemporada ganándole 7-0 al Denia, después empatamos 0-0 con el AEK de Tenas, empatamos 0-0 contra el Shelfie, Wendendai, ganamos 1-0 al Guimaraes, ganamos 2-1 al Galatasaray y ganamos 8-0 al Riva Roja. Vamos a ver un poquitín algún partido, vamos a ver los goles del partido contra el Galatasaray. No quiero poner todo porque si no se nos va a hacer el vídeo muy largo y no quiero hacer un vídeo que sea muy largo. Bueno, pues aquí un saque de córner, algunos rebotes en el área y al final la coge Bacali, que con un tiro pegado al palo, pues marcaba lo que era el 1-0. Y aquí, bueno, nos va a marcar el Galatasaray, como ya os he dicho antes, bueno, pues este gol era el primer gol que recibíamos en la pretemporada y creo que ya era el quinto partido, este era el quinto partido que jugábamos, así que, bueno, muy bien en defensa, pero como os he dicho, flojeamos un poquito lo que es en la delantera. Tenemos que aprovechar mucho mejor las ocasiones que tenemos. Y, bueno, pues aquí va a llegar el segundo gol. Hay un buen pase de Azez para Febuli. Febuli para Cano, ahí Rodrigo, muy bien. Abre a la banda para Cancelo, parece que va a perder, la vuelve a recuperar. Pase atrás a Febuli, Febuli ve solo a Alcácer, que se revuelve muy bien y marca con un tiro pegado al palo. Así que, bueno, una victoria ante un equipo Galatasaray, yo creo que más o menos de nuestro nivel, un poquitín más bajillo, pero bueno, buena victoria. Y ahora vamos a ir a ver los goles del partido contra el Mónaco. Y, bueno, pues como podéis ver, un partido bastante reñido. Posesión 50% para cada uno. Faltas, la verdad es que fue un partido de bastantes faltas. Los dos los mismos disparos a puerta, aunque ellos hicieron cuatro disparos más que yo, pero bueno, al final ellos siete disparos a puerta y otros siete disparos a puerta. Como veis aquí, por zonas, en la zona de acción, también todo bastante igualadito en cuanto a control del balón. Así que, bueno, como os he dicho, es un partido igualado y, bueno, pues vamos a ver los goles. Aquí, bueno, pues aquí fue un empate a uno. No es ni mal resultado ni buen resultado. Es un poquito... Mi objetivo era no recibir goles en... Bueno, aquí veis el gol de Fegulí a un centro de Siqueira. Y, bueno, mi objetivo era no recibir goles en el partido, pero bueno, al final recibimos uno, pues bueno, es... Esto lo que hace es que nos obliga a meter un gol en casa del Mónaco. Y aquí va a venir el empate. La verdad es que un golazo de Lemar, un disparo desde fuera del área, imposible para Ryan. Y, bueno, un empate a uno. Como os he dicho, un resultado que, bueno, puede estar bien, pero ese golito recibido en casa nos puede pasar factura. Y, bueno, pues esto era lo que os quería enseñar en el vídeo. Más o menos cómo nos había ido la pretemporada. Y, bueno, pues luego empezaremos a jugar la Liga. Y os iré trayendo cada cierto tiempo, pues, cómo vamos el link, cómo vamos nuestra trayectoria en Liga. Y nuestra trayectoria en la Champions. Que espero que nos clasifiquemos para eso, para la fase de grupos. También se me olvidó comentaros en el vídeo anterior mis objetivos para esta primera temporada. Pues, bueno, en Liga mi objetivo es clasificarnos para la Champions. Creo que tenemos equipo para poderlo hacer. Y, bueno, pues ese es mi objetivo en Liga. Mi objetivo en la Champions. El primer objetivo, el primordial, es meternos en la fase de grupos. Sí es verdad que el partido de ida va a ser un partido difícil. Pero, bueno, yo confío en que nos podamos meter en la fase de grupos. Y, bueno, pues luego dependiendo el grupo que nos toque, pues, a ver si tenemos posibilidades de pasar a octavos o qué grupo nos toca para ver qué posibilidades tenemos en Champions. Y, bueno, pues mi objetivo en la Copa, pues, llegar lo más lejos posible. Si puede ser llegar a la final y ganarla, pues, mejor que mejor. Pero, bueno, yo me pongo el objetivo, por lo menos, de, como nos dice la directiva, de llegar a cuartos. O si en cuartos no nos toca contra un Madrid o contra un Barça, pues, por lo menos, llegar hasta semifinales. Y, bueno, pues ahora sí. Eso es todo lo que os quería comentar en este segundo capítulo. Y, nada, iremos viendo a ver qué tal nos va con el Valencia. Y, pues, nada más. Solo simplemente deciros que si os gusta, dejéis vuestro like. Si no estáis suscritos, os suscribáis. Y, nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Yo soy el manager fichajes y finanzas. Me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza. Diseño la pretemporada, trofeo, carranza. Tengo tanto lío que los días no avanzan. FM 2016 en pique. No es porque el de Mou, el andamio de Luis Enrique. Cantera de la Masía o de Valdebebas. Aquí la liga también la corrompe Javier Tebas. Un videojuego muy lejos del futbolín. Conoce sus secretos a cargo de Gamer Team. Limonchiz y chandos raras de Andas del Mercado. Dálala y suscríbete por si no te has enterado. Un videojuego muy lejos del futbolín. Conoce sus secretos a cargo de Gamer Team. Limonchiz y chandos raras de Andas del Mercado. Dálala y suscríbete por si no te has enterado.